Hoy les voy a enseñar cómo obtengan más canales de los que están en la aire gratuitos para sus televisores. Vamos a checarlo. Hola mis geeks, entonces hoy les voy a enseñar... Un amigo tiene una casa en medio de bosque, está en un fraccionamiento, está cerquita de Cuernavaca y esta casa no tiene mucha señal que digamos y falla el internet, falla cablevisión, le falla todo. Entonces algo en lo que él puede confiar es en señales abiertas. Ya saben, cuando conectan su antena y les llegan las señales del canal de las estrellas, todos los canales gratuitos que están en el aire les llegan, pero le llegan muy poquitos, le llegan nada más como 5. Entonces vamos a instalar esta antena y vamos a ver si le llegan más canales. Obviamente esta antena sí tiene que ser mucho mejor a la que él tiene. Él tiene una antena chiquita de esas que pones en la pared. El problema que él tiene es que si alguien más entra al cuarto, si alguien se para cerca de la antena, pierde la señal completamente. Nada más cuando está él solo en el cuarto, le funciona. No sé a cuántos de ustedes les ha llegado a pasar eso con estas antenas. Pues no son chafas, pero con cualquier interferencia empiezan a fallar. Entonces vamos a poner esta antena en su techo. No creo que la instalemos nosotros porque su techo es medio complicado y no queremos matarnos en el intento. No somos tan buenos con herramientas, pero si le pedimos a alguien que la instale, vamos a intentar grabar lo posible. Y si nos vamos a mostrar, lo pongo en la instalación. Pero mientras, vamos a ver el unboxing. Entonces aquí tenemos la Voltec. Es la antena giratoria. Supuestamente alcanza hasta 50 kilómetros de distancia. Todo lo que haya 50 kilómetros de distancia puede lograrse. Al igual que se puede conectar más de una televisión. Lo que más nos interesó fue la parte de antena giratoria. Porque como estamos en medio de donde hay bosque, no sabemos bien hacia dónde tenemos que poner la antena. Y andar subiéndose a su techo es complicado. Entonces con esto simplemente después de instalarla, simplemente la giras con un control remoto. Atrás viene todo en instructivo. El armado de la antena. El montaje al mástil. Tiene varias formas de montarse según leí. Ah, y es un control infrarrojo. Así que si es infrarrojo, obviamente tiene que verse. Estructura sólida a prueba de lluvia. Fácil de instalar. Etcétera. El cable de televisión no incluido. Eso sí es lo que sabemos, que el cable de televisión no está incluido. Y déjenme ver. Tiene un cable coaxial de 10 metros. Entonces, al parecer, el aparatito se va a conectar a 10 metros de distancia de donde esté la antena. Bueno, a ver. Entonces. Vamos a ver. Estos son simplemente tubos de aluminio. Muchos tubos de aluminio. Vamos a ver acá. Más tubos de aluminio, más tubos de aluminio, más tubos de aluminio. Ok. Estos son las partes de plástico. Las partes. Este es el que controla el giro, la fuente de energía y la antena en sí. Y el control remoto. Vamos a ver si podemos hacer un poquito, ayudarle un poquito a la instalación. Vamos a ver. Bueno, mis geeks. Entonces, la instalación es bastante complicada. Más que nada, laburiosa. Yo intenté guiarme bajo las instrucciones de la caja y no pude. La verdad, me guié mejor con el dibujo. El dibujo está bastante bien. O sea, la foto de la portada. Con ese me guié. Lo más importante y lo más difícil, que es lo que deben de hacer primero, es las tiritas de metal. Conectarlas a los tubos que tienen los hoyitos con unos tornillos chiquititos. Después de lograr eso, lo demás es muy sencillo. Y laborioso, tardado, pero vale la pena. Entonces, ok. Aquí está el control y ya conectamos la base. La base tiene que ir dentro. La base no está hecha para estar afuera. O sea, la tienen que poner dentro de su casa. Tiene un cable de 10 metros para que puedan meter este. Y con este, ustedes van a poder girarlo. A ver si yo lo sostengo así. Esto debe de girar. Ahí está. Pero ya vieron cómo sí gira. Tiene aquí la base que le permite girar. Y gira a 360 grados. Para que también chequen eso en la instalación. Cuando la pongan. Y les voy a enseñar. Pues vamos al siguiente paso. Vamos a instalarla. Y después lo probamos en una tele. La probamos con esta antena y con la antena normal. Y vemos si obtenemos muchos más canales. Y también, algo muy importante, Tampoco es tanto obtener tantos canales. Porque no hay tantos canales en México. Lo más importante es la calidad de ellos. Que sean de buena calidad. Que no se estén perdiendo. Que no importa en qué parte de tu cuarto te pares. No causes interferencia. Ok. Lo vamos a instalarlo. Y lo checamos. Bueno, mis geeks. Entonces, ya tenemos aquí la antena. Y al parecer es un poquito más complicado la instalación. Donde mi amigo quiere. Porque como verán. Aquí ya está como en un solarium. Y al ladito donde la quiere poner. No hay donde agarrarse. Entonces nos vamos a tardar un poco más en instalarla. Pero mientras vamos a probarla. Entonces, ahí. Si ustedes pueden ver. Ahí está la antena que está ahorita. Es de esas antenitas baratas que pones. Afuera, si puedes. Esa es contra agua. Entonces aguanta estar afuera. Aquí está protegida. Pero ahí está. Y ese cable va directamente a la tele. Entonces, ahorita vamos a hacer un recuento. De cuántos canales permite con esa antenita. Y después conectamos la otra. Y vemos si mejora. Ok. Entonces, ahí pueden ver. Que encontró 19 canales de aire. Ahora, recuerden. Ahí encontró más señales. Pero bueno. Recuerden que esta búsqueda que hicimos ahorita. Se hizo con la antena de Stem. Ahora lo que vamos a hacer es conectar esta antena. Que yo sé que no está arriba. Ni colgada en el techo. Ni nada. Aquí puede que haya mucha interferencia. Pero si en realidad funciona mejor. Tiene que haber un desempeño diferente. Entonces lo único que vamos a hacer es. Ese cable blanco simplemente se conecta a la tele. No tiene nada más. Vamos a desconectar esta antena. Y a conectar esta. Y ver si realmente hay una diferencia. Lo vamos a conectar. A su aparatito. Ahí como. Ahí miren. Ahí está la luz. Y el aparatito. Está aquí. Este es el cable de la antena. No dejen abrirlo con la antena. Va aquí. Ahí está. Este ya tiene corriente. Entonces miren. Ese cable blanco. Va hacia la tele. La antena va a este aparatito. Y ese aparatito. Va hacia el cable blanco. Anten aire. Programación auto. Está poniendo automático. Ustedes recuerdan que la vez pasada. Solo se lograron 19 canales. Ok. Pues nada más localizó 17 canales. Para darle una segunda oportunidad a la antena. Lo que hicimos fue. La sacamos de por la ventana. Ahorita. Ahorita nada más está puesta. Ahí por mientras. Después va a estar puesta allá arriba. En un tubo bien. Que le permita. Girar 360 grados. Pero ahorita. La tenemos nada más así. Y vamos a darle. Un segundo chance. Algo que sí les quiero contar es. Que la estabilidad de los canales. Es. Mucho mejor. No importa cómo te muevas. No importa quién entre. La estabilidad de los canales. Es buenísima. No se van. No se andan. Yendo y viniendo. Se quedan completamente estáticos. Todo el tiempo. Con una súper calidad. Pero vamos a checar. Así que. ¿Cómo ven mis geeks? Entonces. Al parecer. La antena chica. Obtuvo mejores. Más canales. Dos canales más. Pero sí les voy a decir algo. La calidad de esta. De esta antena. La calidad de los canales. Y la estabilidad de los canales. Es superior. Pero por muchísimo. No sé si aquí lo puedan notar. Pero sí. Son muy estables. Los canales. Se ven súper bien. No se pierden. A veces con otra antena. Pasaba que. Si alguien entraba. Ahí al. Al cuarto. Este. Dependiendo de dónde se pararan. Podían interferir con la señal. Y con esta antena. No importa. Donde estés. No importa lo que pase. Este. No se. Pierde la señal. Así como ven mis geeks. Les gustó. Se compraron una antena de estas. Yo estoy seguro. Que si la cuelgan a su techo. Si la conectan bien. Si. Checan. Obviamente. Está hecha esta antena. Para dar. Una vuelta de 360 grados. Tienen que hacer pruebas. Tienen que ver. Hacia dónde. Hacia el norte. Hacia el sur. Hacia el este. Hacia el oeste. Cuál les va a dar más canales. Pero pues ahorita no podemos hacer eso. Porque van a tardar un par de semanas. En instalarla. Pero. Si. Creo que la estabilidad. Y la calidad. Si supera. Y sube muchísimo. Con esta nueva antena. Bueno. Mis geeks. No se les olvide comentar. Darle like. Suscribirse. Y nos vemos a la próxima. Sigan siendo geeks. Y nos vemos a la próxima. Y nos vemos a la próxima.